La Vida Me prendo fuego Te escucho, te abrazo y te creo Quiero gritar Yo te escucho hermana, yo te creo Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo Nuestro grito se escucha Mi fuerza es tuya Mi fuerza es tuya Mi fuerza es tuya Mi fuerza es tuya No estoy rota, no me ocultan más bajo la alfombra Mi furia no hace daño, duele desde hace años Mis iguales, mis hermanas, todas juntas en manada Canto pa' despertar del silencio El amor es el punto de encuentro Me prendo fuego Te escucho, te abrazo y te creo Quiero gritar Yo te escucho hermana Yo te creo Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo Nuestro grito se escucha Mi fuerza es tuya Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo Dejo el cuerpo en esta lucha, ya no pierdo el tiempo Nuestro grito se escucha Mi fuerza es tuya Mi fuerza es tuya Mi fuerza es tuya Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo Mi fuerza es tuya Acá estamos todas juntas, no tenemos miedo Mi fuerza es tuya Mi fuerza es tuya Mi fuerza es tuya